Música Qué raro. Quería que conociéramos bien los alrededores de Tal y Monvern. No había visto este sitio. ¡Turi! ¡Suu! ¡Anda! ¡¿Dónde estáis?! ¡Marc! ¡Marc! ¡Ya no le seguí la de verte! ¡Suu y que le vemos en el día normales en la fase de clasificación! ¡Marc! ¡Mamorcito! ¡Tesora! ¡Estoy aquí! ¡He venido a animarte con una relación de amor! ¿Qué? ¿Qué te pasa aquí? ¿Dónde está mi mamoncito, eh? ¡Venga! ¡Dónde lo habéis escondido! ¡Ah! ¡Si estás chuchando a él! ¡Muchamente de moque! ¿Qué? ¿Estás seguesa? ¿Y sin una chica se le ha gastado a sus niños sin despedirse de mí? ¡Mentira, bolida! ¡Oye! ¡Y yo solo soy un mensajero! ¡No lo habanes conmigo! ¡No, no lo habanes conmigo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguid así! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bonito. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gol! ¡Seguid así! ¡Gol! ¡Seguid así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Bel coraje a otro fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Que no decaiga! Sonido de la naranja... Sonido de la naranja… Los poloncados... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!